Asegura que las amenazas en su contra han cesado. De esta forma respondió el alcalde de Trujillo, Mario Reina, ante la denuncia que hiciera hace unos días dando cuenta de mensajes de texto amedrentadores tras el decreto para libre afiliación para el servicio de taxi. En un momento usted denunció amenazas a usted y también al regidor Giancarlo Toribio. ¿Estas continúan? No, no, no. Han cesado. Han cesado. Solamente ha sido una, un mensaje WhatsApp. O sea, justamente en este momento están esperándome para seguir ahondando y me van a retroalimentar qué cosas han avanzado. Por su parte, el jefe de la región policial de la Libertad, José Zavala, indicó que no habría denuncia de por medio y que la autoridad habría restado importancia al hecho. Le ha restado importancia porque me dice que es un tema, no es un tema de extorsión, que depende de él. Yo no he leído el mensaje porque él incluso ya lo ha borrado, pero él saca las conclusiones al haberlo leído de que no tiene nada que ver con una extorsión típica de las cuales estamos acostumbrados acá. Respecto a la reunión que sostuvo con los dirigentes de la Asociación de Empresas de Taxi de Trujillo, Reina Rodríguez precisó que el decreto de alcaldía es en mérito al cumplimiento a lo dispuesto por Indecopy y el Reglamento Nacional de Transportes. Yo he sido claro en la reunión, les he dicho que tal cual se los dije hace más de un año, tal cual he hecho. No he hecho nada que se hayan estado sin información o no hayan estado advertidos o los puede haber cogido sorpresa. Este tema ya se caía de maduro, no puede obligar a algún transportista del taxi a afiliarse a una empresa para prestar su servicio. Si lo quieren hacer, bienvenido, porque de repente recibes beneficio, tienes una grúa que te ayuda cuando te queda o tienes un pasacable cuando se te acaba la batería o porque tienes asistencia médica o porque tienes reparación o porque tienes una serie de beneficios que te puede dar la empresa. O sea, eso es lo que tendrían que hacer las empresas, hacerlas atractivos a sus usuarios. Cabe recordar que las amenazas también fueron para el regidor provincial Giancarlo Toribio.